Resumen de noticias UNLAR Sidi UNLAR ratificó el no inicio de clases. Luego de una asamblea, discusieron el no inicio de clases tras el rechazo de la paritaria. Se exige un 30% de aumento salarial. Se realizó jornada sobre prevención del suicidio en la UNLAR. Profesionales del Centro de Asistencia al Suicida explicaron la importancia de sentirse valorado, querido y mirado, que eso para muchas personas hace la diferencia. Expusieron los psicólogos Carlos Boronat y María Fernanda Ascoltía. Comenzó la Expo Carreras 2018. Se desarrolla desde el 15 al 17 de agosto y cuenta con 70 stand y más de 80 propuestas académicas para los futuros aspirantes. Este fue el resumen de noticias UNLAR.